Habitantes de la Agencia Municipal de Salinas del Marqués tomaron los accesos a la Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos en el puerto de Salina Cruz e impidieron de forma temporal el paso a personal, esto en protesta por los nuevos derrames de crudo en las playas de la zona. Luego del asesinato de dos personas en Huautla de Jiménez, pobladores exigen al presidente municipal Oscar Peralta brindar la seguridad para los ciudadanos y se tomen medidas necesarias ante estos terribles hechos. Los fuertes vientos registrados alrededor del mediodía de ayer provocaron el rompimiento de los cabos de un crucero de 2.000 pasajeros en la playa de Santa Cruz, en Santa María Huatulco, en la región de la costa. Según reportes preliminares, el fenómeno conocido como turbonada ocasionó el rompimiento de las amarras del crucero y la pérdida de estabilidad. No se reportan daños mayores. El subdirector de la clínica del Issste en Guajuapan de León, René Francisco Martínez, informó que la unidad hospitalaria ya está en proceso de reconstrucción y estima que dentro de 15 o 20 días estarán en posibilidad de proporcionar la consulta ordinaria a todos los derechohabientes.